5 Minutos en Compañía del Espíritu Santo Meditaciones de Monseñor Víctor Manuel Fernández 19 de Octubre En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu Creador, y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones, para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo divino. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Cuando sentimos que nuestra vida es algo mediocre, a veces nos surge el deseo de hacer algo grande, llamativo, extraordinario, y envidiamos a las personas que se destacan. Pero como no nos sentimos capaces de cambiar completamente de vida, o de dar grandes pasos, entonces optamos por quedarnos cómodos en nuestra mediocridad. Sin embargo, el Espíritu Santo, por lo general, no quiere ninguna de las dos cosas, porque sabe que nosotros cambiamos dando pequeños pasos. Llegamos poco a poco a las cosas grandes a través de cambios pequeños, que se van sumando y nos van modificando lentamente. No es o todo o nada, es poco a poco. Los seres humanos tenemos la tendencia permanente a clausurarnos en lo que ya hemos conseguido, y a quedarnos cómodos en la normalidad que vivimos. Por eso mismo, un pequeño paso siempre es en realidad algo inmenso. Podríamos decir que el Espíritu Santo exulta de gozo infinito cada vez que nosotros damos un pequeño paso. Cada vez que nos decidimos a pedir perdón por nuestros pecados. Cada vez que damos una limosna. Cada vez que visitamos a alguien que nos necesita. Cada vez que entramos a una iglesia, solo dos minutos a decirle algo al Señor. Todo eso que a nosotros nos parece demasiado simple, o que no vale mucho, sí que vale. No será todo lo que se puede hacer, pero en este momento es todo, porque es lo que puedo hacer. Dejemos que el Espíritu Santo nos impulse a dar esos pequeños pasos y no nos resistamos pensando que son pequeños o inútiles. Oración Respira en mí, oh Espíritu Santo, para que mis pensamientos puedan ser santos. Actúa en mí, oh Espíritu Santo, para que mi trabajo también pueda ser santo. Atrae mi corazón, oh Espíritu Santo, para que solo ame lo que es santo. Fortaléceme, oh Espíritu Santo, para que defienda todo lo que es santo. Guárdame pues, oh Espíritu Santo, para que yo siempre pueda ser santo. Amén En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén Gracias por acompañarme. Hasta mañana. Amén Amén Gracias por ver el video